Me gusta ayudarle a la gente. Yo pienso que es importante tener una relación profesional con el cliente porque uno lo hace sentir que no es más un cliente, sino que es como parte de la familia. Es bien importante la transportación para la comunidad de aquí de Antelope Valley porque les ayuda a ir a la escuela, a ir al trabajo. Gracias.